Tras los rumores que colocaban al mediocampista de Tigres de la UANL, Guido Pizarro, en la órbita de Boca Juniors, el presidente del conjunto felino, Alejandro Rodríguez, terminó con los rumores y aseguró que no ha habido un acercamiento por parte del conjunto Seneice para preguntar por los servicios del jugador. Ahorita no hemos recibido ninguna notificación, es una novedad que nos dices, pero siempre cuando tienes un equipo formado por jugadores que llaman la atención en el mundo futbolístico estamos sujetos a esas situaciones, dijo el Inge. Tenemos que enfrentarlas y respetarlas, ahí están los contactos y sobre todo los deseos de los jugadores, que es lo que más cuidamos nosotros para tener un cuadro convencido de que Tigres es su equipo, añadió. Por otro lado, lejos de pensar en la salida de algún elemento de Tigres, aseguró que se encuentran en busca de más refuerzos para el Apertura 2017. Un refuerzo es seguro, probablemente dos, porque si no digo y luego me lo cobran mucho, como todo queda grabado, pero uno sí, aseveró. Por último, el ingeniero se tomó el tiempo para dejar en claro que la escuadra universitaria no cambiará de horario para la próxima campaña. Gracias. 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 Gracias.